Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pero comienza C'est comme si, c'est comme ça, Macheri, Francia, Colombia, me gusta J. Marvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la dentre ¿Y dónde está mi gente? Say, yeah, yeah, yeah 1, 2, 3, GO! 1, 2, 3, GO! M FPS ¡Suscríbete al canal!